Adiós Tristemente me despido Pero me llevo conmigo El recuerdo de su amor Sé que no podré olvidarlos Y mucho menos sacarlos De aquí de mi corazón Pero no les dé tristeza Voy a rogarle al eterno Que nos volvamos a ver Y si no es aquí en la tierra Que nos veamos en el cielo Para gozarnos con él Me voy Me voy Me voy Qué difícil olvidarlos Me los llevo aquí muy dentro Dentro de mi corazón Y solo Dios Sé de diez y vuelvo a verlos Y si no que los recuerdos Sea una muestra de mi amor Qué difícil para mí es olvidarme De este pueblo De este pueblo que me muestra su cariño Cuántos gestos de su amor voy a llevarme Cuántos ruegos que mi Dios por mí han pedido Solo un último favor Les quisiera yo pedir Que no se olviden de mi Dios Que sean fiel hasta el morir Que no se olviden de mi amor Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Qué difícil olvidarlos Me los llevo aquí muy dentro Dentro de mi corazón Y solo Dios Y solo Dios Sabe bien si vuelvo a verlos Y si no que los recuerdos Sea una muestra De mi amor De mi amor De mi amor Gracias.